El príncipe Felipe respalda la inversión española en México y los acuerdos comerciales entre ambos países. Aquí le vemos con los responsables de las grandes compañías asentadas en el país azteca. Con este encuentro, el príncipe inicia una visita oficial de tres días a México, donde representará a España en el traspaso de poderes de Felipe Calderón a Peña Nieto, del PRI. El príncipe ha querido mostrar así su respaldo a los empresarios en el exterior, en un momento en el que el mercado español se encuentra cerrado. Un apoyo que tanto Telefónica como OHL México calificaban de importantísimo. Aquí en un país, como decía, como México, y dando este apoyo a todas las empresas españolas, creo que va a ser algo de lo que le vamos a plantear y ahora también con un nuevo gobierno que está entrando aquí en México, pues sobre todo algo que nosotros como Telefónica necesitamos es una mayor apertura entre los países. Nosotros contratamos tanto empresas mexicanas, medianas y pequeñas, como también empresas españolas. Y por esa vía sí creo que podemos tener un impacto muy favorable hacia los dos países, a las empresas medianas y pequeñas mexicanas y, en su caso, también españolas. También México ha avanzado ya algunos proyectos interesantes para las empresas españolas. Así lo confirmaba el presidente del Consejo Empresarial Hispano-Mexicano, Valentín Díez Morodo. Es el hecho de que también los empresarios mexicanos, y más en estos momentos que se requieren, vamos a invitarlos, vamos a motivarlos a que también puedan llevar a cabo inversiones en España a fin de que haya creación de empleos y que podamos de una forma, uno y otro, poder corresponder. Se espera, por ejemplo, un cambio en la regulación energética que abrirá a Petróleos Mexicanos, Pemex, a la inversión extranjera y un impulso grande al sector de las infraestructuras.